Vaya situación en la que te encuentras, ni me lo digas, es una lastima que te tuvieran que encerrar, me hubieras sido muy útil, aún sigo sin entender por qué me encerraron, capturé al animatrónico loco como ustedes querían, hay mails, literalmente le metiste un dedo en el culo a un animatrónico, quien en la vida hace algo como eso, pero funcionó, por lo que solo importa los resultados y no los métodos, debido a que no te encuentras disponible, tuve que recurrir en la búsqueda de alguien que si pueda hacer la misión, pero que haces aquí tía, no ves que es muy peligroso, calla calla, tú eres el que anda metido en estas mierdas, solo vine para asegurarme que no te mueras por idiota, tu tía ya tiene una misión, y a cambio de completarla te liberaremos, y haremos como si esto nunca hubiera pasado. ¿En serio harías eso por mi, tía Carmela? No me preguntes o me arrepiento. Te amo tía Carmela. Yo no. Ya deberíamos estar cerca, espero que recuerdes que tu objetivo principal es conseguir la información cueste lo que cueste. Tú si chingas niña, ya te dije que lo tengo todo claro, tendrás tu información hoy mismo. Vaya, ya estaba pensando que no iban a venir, espero que no estés pensando en echarte para atrás. Feto estúpido, yo nunca me he hecho para atrás. ¿Estás segura? Sí, y apuesto mis macetas colgantes a que cumpliré con la misión. Para ser un edificio muy importante se ve de la mierda. ¿Qué esperabas de un país tercermundista? De todo menos que se viera como Venezuela. ¡Alto ahí! ¿Pero qué mierda? ¿Y ustedes a dónde creen que van? Y vamos a entrar, ¿y ustedes quién coño son? Eres tonta, ¿no ves que somos los guardias de este edificio? Miren, sé que empezamos mal, pero la verdad de que yo esté aquí, es porque vine a visitar a mi nieto el cual trabaja aquí, y pues, él no sabe que me quedan muy pocos días de vida, así que quiero pasar el tiempo que me queda a su lado. Así que, ¿qué dicen? ¿Me dejan entrar? Mierda, regularmente no suelo ser tan caritativo, pero supongo que haré la excepción esta vez. Muchas gracias chicos, mi abuela y yo estamos agradecidas, tengan buen día. No puedo creer que me sienta tan bien después de hacer un solo acto bueno en mi vida. Lo sé compañera, lo sé. Buen día hijos míos, soy la abuela de Raúl, y vengo a visitarlo porque estoy en mis últimos días de vida, y es muy importante para mí. Pues está de mala suerte, la abuela verdadera acaba de entrar. ¿Cómo? No crea que somos estúpidos señora, sabemos perfectamente que usted quiere infiltrarse en el edificio. No, no me quiero infiltrar, solo quiero ver a mi... Ahorrese sus mentiras, debido a que usted se encuentra muy insistente nos vemos en la obligación de noquearla. No esperen, no me hagan daño, no, no... Hola imbéciles, ¿me pueden explicar qué acaban de hacer? ¿Cómo que neutralizaron a una intrusa? Idiotas, no era una intrusa, era mi abuela. ¿Qué? ¿A qué te refieres con que la abuela verdadera está aquí adentro? Se refiere a nosotras, jaus, juas, jis, pls, jis, jis, jis. Ya veo. Sabes por qué estamos aquí, así que más te vale decirnos todo. Niña, hay cientos de cosas por las cuales vendrían a matarme, sé más específica. ¿Te suena conocido el animatrónico Foxy? ¿Foxy? Ja, así que todo esto es por un pedazo de hojalata. Sabes perfectamente que no es un pedazo de hojalata cualquiera. Eso lo sé, pero sinceramente no creo que todo este alboroto valga la pena. Ya me cansé. Nos dirás todo lo que sabes de Foxy ahora mismo mierda. Supongo que no tengo más elección. Hace mucho 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 tiempo atrás, en una pequeña ciudad costera, un hombre muy misterioso y un poco homosexual llegó a la ciudad. Nadie sabía quién era o de dónde Chucha venía, pero su vestimenta de vagabundo siempre lo distinguía. El hombre llevaba un sombrero largo y ropa que parecía sacada de la basura, debido a que apenas salía de una ruptura, y el muy llevón había perdido la compostura. El hombre decidió diseñar un animatrónico para una pizzería local, que era muy popular entre los niños. El animatrónico se llamaba Foxy, y tenía la apariencia de un zorro pirata. El hombre dedicó todo su tiempo y esfuerzo en crear a Foxy, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Finalmente, llegó el día de la inauguración del animatrónico en la pizzería. Los niños estaban emocionados por conocer al nuevo amigo de la pizzería. Pero a medida que la noche avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. Ahí es donde todo se va al carajo. ¿Qué historia más mierda? Lo sé, pero la vida es así, por lo que te mataremos de todos modos. Lo suponía. Y así fue como pude salir de la cárcel. Increíble, aunque tengo en duda qué pasó con tu tía. Bueno, esa es historia de otro día, ahora debemos enfocarnos en nuestros próximos encargos. Supongo que tienes razón, pero esta vez nada de meter dedos en partes prohibidas. Está bien, por lo que veo mis habilidades con mi dedo son demasiado para ustedes. Decepcionante. Tú de nuevo, has olvidado por completo la importancia de tu misión. Guárdese esas cosas del elegido para otra persona, conmigo no va a funcionar. Señor Ed Heworth, si tan solo supiera lo que le espera, no habrá nada ni nadie que pueda cambiar su destino. Y usted necesitará toda la ayuda posible. Espero que con lo que vivirá próximamente, pueda reflexionar sobre la profecía, porque esto será el final de Locuendo City.